La Reserva Forestal Imataca es un extenso bosque húmedo tropical ubicado en el sureste de Venezuela. Tiene una extensión de 3.700.000 hectáreas de bosque y posee una enorme diversidad biológica. Desde el año 2020, los indígenas Cariña manejan un área de casi 7.000 hectáreas del bosque, gracias a una concesión otorgada por el Estado venezolano y el apoyo técnico de la FAO. En este territorio, se implementó un proyecto para mejorar las capacidades en manejo forestal sostenible de las comunidades Cariña por medio de la restauración de 40 hectáreas de bosque. Se formaron siete grupos de mujeres indígenas para la recolección de semillas y se establecieron cinco viveros familiares y comunitarios que produjeron más de 25.000 plantas forestales y frutales. Hemos llenado bolsas y recolectado semillas y también hemos recogido plantas de regeneración. Y hemos plantado esas mismas plantas en los conucos agroforestales. Y a las orillas de la carretera también hemos plantado algunas. Nos ayuda a tener más conocimiento y ayudar a otros también que quieran aprender sobre eso. El proyecto contó con el apoyo del Reino Unido y fue implementado en territorio por la FAO, en conjunto con la empresa de propiedad social comunitaria indígena Tukupu, gestionada por la comunidad Cariña como aliado estratégico. Las actividades del proyecto permitieron Fortalecer las capacidades de 150 personas del pueblo Cariña y su empresa forestal indígena Tukupu. Restaurar 40 hectáreas de bosque, con lo que se proyecta alcanzar aproximadamente 14.250 toneladas de CO2 equivalentes secuestradas como resultado de la restauración de bosques. Estas acciones contribuyen al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, en particular a promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosque, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y reforestación a nivel mundial.